También con Yael Uribe, ¿recuerdas este enfrentamiento? Es una de Yael. O sea, llegas como refuerzo y ya llegas a reclamar vaya formas con tus propios compañeros. Bueno, pero... ¿Qué onda, no? Pero es que aquí... ¿O tú cómo lo ves, mis compañeros? Es que yo aquí veo la falta de educación de Yael, porque prácticamente John Dercadis está demostrando, ya había marcado gol, simplemente él venía libre por el medio campo y la está pidiendo a lo mejor de una forma enérgica y fuerte, pero no era la manera de Yael de darle el corte de manga. ¿Y si eran las maneras de John Dercadis? Mira, mi mamá me gritaba más fuerte y yo no hacía ese tipo de ademanes. Entonces, Yael, ahí yo pienso que le faltó profesionalismo. Simplemente a lo mejor... Ok, no eran las formas, a lo mejor como te gritaron, pero no haces esos ademanes, haces ver mal a la institución. Y el propio jugador llegando a encarar a su compañero. Pero yo creo que los dos estuvieron mal y no hay que crucificar tanto a Yael, porque ya hemos visto que hasta la afición ya lo está bucheando. Es que por ese tipo de conductas, es que no demuestras lo profesional que es. Se te está dando una oportunidad a Yael. Bueno, ya ni tanto, porque ya tiene tiempo aquí en la institución, pero no pasaba nada, ¿no? O sea, una jugada normal, me lo estás pidiendo, no te vi, no pasa nada, sigo corriendo. Pero ya creerte el protagonista, a lo mejor el mejorcito y hacer cortes de manga a tus propios jugadores, eso no va. No va, por eso es el tema. ¿Será que va a estar el vestido roto por estas circunstancias? Yo espero que no, son poquitas cosas, apenas va iniciando, va a tener un parón la Liga MX, para la Liga Cup, yo creo que muchas cosas para pensar acerca de la fiera.